Cómo es de romántica, ya ven cómo podemos entregar todo. Tal vez algunas personas no lo hayan escuchado, pero es tan hermoso pensar que nuestra música es tan rica y que podemos compartirla con todos los demás. Así es nuestra pasión, así es nuestra música, nuestra marina. A continuación, queremos interpretar algo que casi todos saben, casi todos conocen. Esto es Invernal para ustedes. 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 Invernal para ustedes.